El momento de caminar Fumán, me llaman y llaman de la noche Dónde yo, me llaman y llaman Me llaman y llaman de la noche Víjame llaman de la noche El día de la noche, el día de la noche, el día de la noche y el día de la noche, En un momento Seguimos a mixto ¿Quién puede que me quiera este camino? hasta que me aburrara la acción ¿Quién se puede mirar en este momento? ¿Quién se puede mirar en este momento? ¿Quién se puede mirar en este momento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!